Llegó el momento de demostrar qué tan lejos pueden llegar. ¿Cómo ustedes? Una super banda. Muy pronto. Esta fiesta de la música de la banda peruana. Los mejores grupos musicales de todo el Perú, brillando en el escenario. El nivel va subiendo. Vuelve. Y mucha suerte a todos. La banda, segunda temporada. Por Latina, siempre más. ¡Gracias!